Tenemos en nuestras manos la trifásica, la hamburguesa participante por parte de Hamburguesas de Búfalo en el Burger Fest 2022. Se ve gigante. Esta hamburguesa tiene pan artesanal de orégano, ensalada fresca, croqueta, 160 gramos de búfalo, filete de pollo a la parrilla, 100 gramos, 100 gramos de carne ahumada rough beef deliciosa, queso doble crema, pepinillo y salsitas de la casa, deliciosa. Vamos a probarla. Llegó el momento. Vean cómo se ve jugosita por acá. Está buenísima. Y este super combo, si usted lo quiere disfrutar de hamburguesota más gaseosa por $15,000 pesos, solo tiene que venir a la avenida 3ª, número 15-25, en el barrio San Luis, restaurante Hamburguesas de Búfalo. Solamente en el Burger Fest 2022. ¡Suscríbete al canal!